Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Dos, la segunda balota es la número... Tres, vamos con nuestra tercera balota, que es la número... Uno, y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número ocho. 23.18 es el Chontico Noche para hoy, sábado 11 de diciembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.